Tú y yo seremos grandes amigos. Ay no, ¿dónde estará Fiona que no llega? Oye, ya es tarde y tiene que hacerle el desayuno a Juanjo. Ay, pero Fiona. Ay, ¿qué te pasó en el cabello? ¿Te agarró la batida? No, este es mi nuevo corte a Mush Hope. Ay, Mush Hope. ¿Y dónde te lo hiciste? ¿En Charlie's Place o en The Crash? No señora, a mí no me alcanza la plata. Pasé mi corte en esos lugares. Dijo Fiona, o sea, si en esos lugares te hicieran corte así y te cobraran, nunca iría. Por Dios. Ay, a ver, a ver a Juan. Bueno, vamos. Ay, a ver, que te vaya bien, mi amor. Chao. A ver. Ay, pero, ¿qué pasa? Ay, ya es tarde. ¡Fiona! ¡Fiona, ¿dónde estás? Ay, ya viene el musito. Ay, ¿por qué no abre la puerta? ¡Fiona! 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 Ay, pero, ¡Fiona! ¿Dónde estás? Ya viene el musito, Fiona, la llave. No entiendo qué pasa. ¿Por qué no abre la puerta? Señora, fígame. ¡La llave! ¡Ábreme la puerta! Señora, usted no está viendo la llave en la puerta pegada ahí. Ay, pero, Fiona, yo no sé qué te pasa. ¿Por qué estás tan grosera? Ese corte te puse como que... ¡Grosera! Ay, pero, ¡ay, no puede ser! ¿Cómo así que a un diputado, si falta a la asamblea, le pagan igual? ¡Qué frescura! Ay, esto no puede ser. ¡Qué frescura! ¡Qué barbaridad! ¡Fiona! Ay, tengo sed. ¡Fiona! ¡Hola! ¡Fiona! ¡Ay, pero, esta tipa! ¡Fiona! ¿Dónde estás? ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Hola! ¡Fiona! Dígame, ¿qué quieres? O sea, Fiona, que me pases ese vaso de agua. Y usted me llama para eso. Ay, Fiona, no seas tan amargada, que si sigues así, no vas a conseguir novio. Pásamelo. Pásamelo. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, de allá! ¡Nadie, me sirve el jugo! ¡Ay, claro, mi amor! ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Hola! ¡Fiona! ¡Ay, yo necesito campanita! ¡Fiona! Dígame, patrona. ¿Puedes traerle jugo a Juanjo, por favor? ¡Fiona! Patrona, si usted estaba ahí mismo, ¿no se lo podía dar a su hijo? ¡Ay, no, Fiona! Con esa actitud, ningún hombre te va a mirar. Me vas a conseguir novio. ¡Ay, ven Juanjo, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, hijo! ¡Ay! Esa señora no puede hacer nada sin mí. ¡Fiona! 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 ¿Dónde estás? Dígame, señora. ¡Fiona, pásame la toalla, por favor! ¡Ay, este es el colmo! ¡Fiona, pásame la toalla! ¡Usted no puede coger la toalla que está ahí mismo! ¡No, no puedo! ¡No puedo abrir los ojos, Fiona! ¡Pásame la toalla! ¡Ay, qué frescura! ¡Fiona! ¡Ay, no, Fiona! Yo no sé qué vas a hacer, pero con esa actitud y esa grosería y esa amargazón no vas a conseguir novio. ¡Ay! ¡Mamá, ya no prende! ¡No! A ver... ¡Ay, pero no prende! ¡Fiona! ¡Hello! ¡Fiona! 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 ¡Ay, de verdad, necesito como una campanita, porque es que ya no escuchas! ¡Fiona! ¡Ay, no! ¿Qué quieren? ¡¿Qué quieren de mí?! ¡Ah! ¡Que no prende la laptop, Fiona! ¡Pero señora patrona! ¡Usted no está viendo esto! ¡Ay, Fiona! ¡Ay, Fiona! Yo no sé, pero con esa actitud, ese carácter, esa amargazón no vas a conseguir novio por ningún lado. ¡Parece que ustedes no pudieran vivir sin mí! ¡Ay, Fiona! O sea, que tú conozcas un poquito más de la casa que yo, no significa nada. O sea, esta es mi casa y yo también conozco un par de cosas, ¿sabes? Entonces, si es así, cogeré mis tres días libres. ¡Ay, bueno, gran vaina! ¿Sabes qué? Vete, vete, coge tres días libres. ¡Ay, loco! ¡Bueno, está bien! ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, no! Mami, ¿puedes hacerme un emparedado? ¡Ay, sí, mi amor, espérate! ¡Fiona! ¡Fiona, recuerda que Fiona se acaba de ir! ¡Ay, verdad! ¡Ay, bueno, te la haré yo! Pero es que yo no sé qué le pasa a esa Fiona. Últimamente es como muy fresca. Ven, vamos, yo te lo voy a hacer. ¡Ay, bueno, vamos a ver! ¡Ay, no! ¿Dónde está el jamón, el queso? ¿Y el pan y el jamón? ¿Y dónde está? ¡Ay, no entiendo esto! ¿Y el chocolate y los dulces? ¿El queso? ¿Dónde está el queso? No, el jugo. ¡Ay, Fiona! ¡Fiona, Juajo, corre! ¡Búscala, búscala! ¡Fiona, regresa! ¡Fiona! ¡Ay, no, pero... ¡Juajo, corre, corre! ¡Juajo, corre, corre! ¡Búscala! ¡Ay, pero... ¡Ay, mira! Pero esto de correr así... ¡Fiona! ¡Detente, Fiona! ¿Qué quiere, patrona? ¿Acaso me necesita? Sí, Fiona, la verdad es que sí. Ok, con una condición. Que él está diciendo que yo soy amargada y que no voy a conseguir novio porque el que necesita novio es usted. Ok. Tú y yo seremos grandes amigos. Tú y yo seremos grandes amigos.